¡Aquí estamos en vivo desde Pasión de Sábado! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos con las Day con la banda de Rosita! ¡Hola! ¡Mabru! ¡Mabru es mi amiga! ¡Mabru es mi amiga! ¡Vamos todos los de Leo! ¡Vamos los de Leo! ¡Hola! ¡Está mi amiga también! ¡Vamos todavía mi amiga espectacular! ¡Esa! ¡Piola, piola! ¡Imaginada! ¡Qué hacemos! ¡Falma, falma, falma arriba! ¡Vamos de la historia! ¡Están escuchando todo mi país, a lo largo y a lo largo y a lo largo! ¡Es el próximo de Sábado! ¡Junto acá los Egos, la banda de Rosita! ¡Y todo al принципе! ¡Gracias en vivo desde Mi División! ¡Como dice, no vivís, no disfrutamos! ¡Vivi! ¡Hey! 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 Esperado en un sitio en este lugar De cuando quiero tapar Naciendo a mi hijo Solo vivo en la vida Si cuando me pasamos Se me va de al lado Quiero estar conveniente Como sobrevivir Es una noche Que es un mal día que vamos a seguir Y es igual Que tanto en la vida Si no te importa Que no te se muera Y es igual Mueva Un adiós Y es Sí, sí Arriba Moisés